Fueron tus ojos los que me dieron el tema dulce de mi canción. Tus ojos verdes, claro, sereno, ojos que han sido mi inspiración. Aquellos ojos verdes de miradas serenas dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos y caricias de besos y ternuras de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes serenos como un lago en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que a mi alma le dejaron aquellos ojos verdes que ya nunca besaré. No saben la tristeza que a mi alma le dejaron Aquellos ojos verdes serenos como un lago en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que a mi alma le dejaron Aquellos ojos verdes que ya nunca besaré. No saben la tristeza que a mí mi alma rehears MERCH.